Bueno, pues ya está pintadita la fachada esta, la parte de arriba y toda esta parte de abajo. Ahí está mi ayudante rematando, ahí como puede, pero bueno, ahí arriba está ya un poquito. Pues nada, cuando esto se termine pues ya no meteremos la parte de adentro, que hay que comprar pintura de interior. Así que eso es lo que es por el momento, hay que darle esto a un pentadito.